bienvenidos a un nuevo vídeo sigamos hablando de los plugins de la gente de santois y en esta ocasión hablamos de tremolero es un plugin de modulación pero potenciado realmente miremos un poco de detalle las características y vamos a probarlo también estás interesado en adquirir esa belleza de plugin puedes hacerlo a través del enlace que te deja en la descripción allí tendrás también un precio especial para ti un descuento para que puedas llevarte esta increíble herramienta de santois que todos sus plugins son fenomenales realmente ahora quieres probarlo también a través de ese link puedes bajar simplemente el trial probarlo y luego adquirirlo con el descuento especial para ti a través del mismo enlace miremos un poco de detalle las características y vamos a probarlo tenemos entonces por acá la posibilidad de acceder a una lista de ajustes de fábrica categorizados por carpetas como puedes ver podemos desde abajo cargar el preset sobre escribir cargar en guardar sus propios ajustes o abrir la carpeta de preset moverte entre los presets con las flechas guardar preset tuyos desde acá reinicializar entonces cambias algo en el plugin desde aquí lo reinicializas de saca revisar si hay alguna actualización disponible aquí accesa a toda la información del plugin y desde acá hoy pasamos a accionar luego tenemos debajo exactamente controles de ganancia de entrada y salida con los púmetros que nos indicarán los niveles como están el botón tweak que luego hablaremos del mismo luego tenemos los parámetros asociados ya al efecto de modulación como tal tenemos entonces por acá por ejemplo a la profundidad con el cual controlamos como con el cual definimos cuánto de la señal que está entrando el plugin va a ser modulada o sea la intensidad básicamente tenemos valores mínimos o máximos lo que tenemos el parámetro group justo a la derecha y este parámetro nos permite controlar o impartir un como su nombre indica un group rítmico al trémolo en uno de los dos sabores que puede ser softball desde aquí lo tenemos hacia la izquierda o puede ser también swing hacia la derecha si lo dejamos como viene por default justo a las 12 en punto el ajuste será cero y no hay ninguna sensación de softball o de swing lo que será no habrá ningún efecto de movimiento en el efecto de trémolo que estemos nosotros generando con el mismo luego tenemos el parámetro film que es similar entonces al parámetro de group pero en este caso cambiamos la salida completa del retardo en relación con el ritmo exacto como un macro que nos permite cambiar básicamente el comportamiento del efecto de trémolo de una manera bastante particular la sensación del del efecto que percibimos con este parámetro de filo logramos modificar luego tenemos un control que se llama absen de acentuación y esta perilla nos permite agregar dos tipos adicionales de sensación rítmica al efecto de trémolo tenemos hacia la izquierda el zinc y hacia la derecha tenemos el max de nuevo si la colocamos en la posición de las 12 en punto estará en posición cero y no vamos a tener ningún tipo de afectación en el audio lo ideal con esto siempre va a ser experimentar porque dependiendo de la fuente de audio vamos a percibir como una sensación o unos efectos distintos entonces si es rítmico será distinto el efecto así fuese melódico ok distinto melódico también un sonido de piano a un par de sostenidos entonces esto es lo ideal es experimentar con eso lo que hacemos es acentuar la sincronización del efecto de trémolo o trabajarlo en su máxima expresión no sincronizado listo como una manera casi que libre luego tenemos aquí las formas donde tenemos distintas claramente envolventes para elegir y desde acá también tenemos ya como algunos prises que son un punto de partida para muchos asociados claramente a la forma de la envolvente que vamos a utilizar para generar el efecto ahora dependiendo de lo que elijamos acá vamos a tener desde explic algunas posibilidades también de modificación del efecto ya vamos a mirar a detalle luego tenemos este mod light que es una luz en la mente que nos va a indicar una referencia visual de la velocidad del efecto de modulación en cuando esté ocurriendo ok y podemos sincronizarlo rítmicamente aquí tenemos los valores de nota y tenemos ya precept también que puede ser un buen punto de partida luego tenemos la velocidad del efecto en bpm es de 30 hasta 240 y tenemos y tenemos lo que centrarlo con midi también desde tal pues hacemos esos cambios de tiempo rápido que sabemos y si damos client tweak se abre el panel avanzado desde el panel avanzado como te indique dependiendo de lo que yo elija por ejemplo por acá voy a tener vistas distintas acá para configurar listo igual si cambio entonces la sincronización puede tener distintos formas tenemos este umbral con el cual podemos nosotros como definir ese nivel de entrada que debe alcanzar entonces la señal antes de cualquier procesamiento dinámico que podamos aplicar tenemos los envolventes claramente de ataque liberación los modos de trabajo modo envolvente modo gate como una compuerta tenemos la velocidad de la modulación y la profundidad y la amplitud en el campo estéreo los estilos analógicos que nos van a brindar un carácter sónico tipo cinta o limpio por ejemplo con distorsión aquí eso simplemente acústico vamos a afectar el carácter del efecto de trémolo y tenemos aquí el editor de forma de onda con la cual podemos nosotros modificar las distintas envolventes a jugar con suavizado que tendría que la transición de un punto a otro cuán suave va a ser los modos de operación que puede ser lineal puedes ver allí la forma cómo va a cambiar en forma de seno exponencial en fin desde acá tenemos algunas ya formas predefinidas y tenemos preset que no puede faltar también que puede ser un buen punto de partida para muchos desde acá tenemos entonces el editor rítmico donde también podemos manipularlo agregando quitando puntos modificando secciones como puedes ver seleccionando o no seleccionando secciones jugamos con la cantidad o el número de barras y queremos modificar vamos con valores ajustados a la rejilla o modificando esos valores como saben en este momento y preset que también son un buen punto de partida para muchos ajustados a valores de tempo o te vas directamente que los preset que serían algunos ya bastantes creativos para procesos creativos bastante particulares es el trémolo más versátil que te vas a encontrar en el mercado realmente quizás muchos ni vayan a profundizar en esas opciones solamente se limiten a los preset que integra el mismo y ya los preset son bastante ricos en opciones en carácter sónico pasemos a probar esta belleza y escucharlo en acción para que veamos el potencial que encierra voy entonces a reproducir mi fuente de audio con el preset 0 inicialmente con el default y luego entonces probamos con los distintos presets y hacemos ajustes aleatorios así que vamos con ello vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Hasta pronto y bendiciones para vos.